hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo del automóvil y bueno ahora les voy a hablar del jeep gladiator que se despide del motor diesel con una versión limitada y bueno solamente tendrá mil ejemplares de esta serie llamada el gladiator rubicon far out que llegan a mano de los clientes estadounidenses con el último profulsor diesel de 3 litros y bueno sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno como sabemos el gladiator era el último de los modelos de la marca jeep duros que aún conservaba el bloque de gasoleo en su línea porque el ranger hace algunos años que hace algunos años que también eliminó esta motorización y bueno su motor su profulsor eco diesel tipo b6 se presentó en el año 2020 con la con la denominación de año modelo 2021 y bueno su sus tres litros cilindrada y su potencia que tiene 264 cb con un par que tiene 600 newton metros ofrece en el gladiator un excelente rendimiento rendimiento para los trabajos y los y los recorridos más más duros y bueno como sabemos los profulsores de gasoleo llegan a su fin para que las marcas automotrices puedan seguir por el camino a la electrificación un camino que ya que también emprendió la marca jeep y bueno como sabemos el jeep gladiator rubicon farout equipa aparte del mencionado bloque tipo b6 eco dicen con cambio automático con 8 marchas los ejes dana 44 es tercera generación para los trabajos más duros con una relación de 3.73 la caja de transferencia de dos relaciones de dos marchas rock track con una reductora de 4.1 no 4.01 y bueno los elementos decorativos de esta de esta serie incluye la inscripción en el capó diésel 3.0 litros la exclusiva insignia 3.0 de y farout en su portón posterior y bueno también posee llantas de aluminio pulido en negro de bajo brillo de 17 pulgadas neumáticos para terreno blando que tiene 33 pulgadas rejilla frontal satinada y para choques o para golpes como quieran decirle de acero caja revestida en pintura mopar de alta resistencia iluminación led asiento de cuero con detalles en color rojo tablero y paneles de eeuu por un precio de tan sólo 69 mil 995 dólares algo así como 67 millones de pesos chilenos sin impuestos y los pedidos están abiertos hasta finales de el siguiente mes de septiembre de este 2023 con entregas prevista a partir del tercer trimestre de este mismo año y bueno con esto me despido adiós que me fuera chao no no